Música Lectura del libro del Génesis Abram era muy rico en ganado, plata y oro. También Lot, que acompañaba a Abram, poseía ovejas, vacas y carpas. De modo que ya no podían vivir juntos en el país, porque sus posesiones eran inmensas y ya no cabían juntos. Por ello surgieron altercados entre los pastores de Abram y los de Lot. Además, en aquel tiempo los cananeos y los pericitas habitaban en el país. Abram dijo a Lot, No haya disputas entre nosotros dos, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Tienes delante todo el país, Sepárate de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que toda la región baja del Jordán, hasta la entrada de Soar, era de regadío. Esto era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, como el Jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Lot se escogió la región baja del Jordán y se dirigió hacia el oriente. Y así se separaron el uno del otro. Abram habitó en Canaán, Lot en las ciudades de la región baja, poniendo su campamento cerca de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y pecaban gravemente contra el Señor. El Señor habló a Abram después que Lot se había separado de él. Desde el lugar donde estás, dirige la mirada hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Haré de tus descendientes como el polvo de la tierra. El que pueda contar el polvo de la tierra, podrá contar a tus descendientes. Levántate, recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues te lo voy a dar a ti. Abram levantó su campamento y fue a establecerse junto a la encina de Mambré en Hebrón, donde construyó un altar al Señor. Palabra de Dios Salmo responsorial Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu casa? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No den lo que es santo a los perros, ni arrojen sus perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. ¿Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida? Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor Paz y bien, recibimos el trato que damos. Vemos bien y recibiremos bien. Estamos continuando en el Sermón del Monte, donde vemos tres consejos, unos más claros que otros. En cuanto al primero, No den lo santo a los perros, ni le echen las perlas a los cerdos. Tiene muchas interpretaciones, como es el de no dar los bienes sagrados a los que no van a valorarlo, como pueden ser los sacramentos, o hasta la palabra de Dios en caso que la desprecien. El otro consejo consiste en la regla de oro. Todo lo que desean que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Este consejo es más claro porque nos enseña a tratar a los demás, como quisiera que nos traten a nosotros. Muchas veces perdemos tiempo y energía esperando que nos traten de la manera que esperamos. Y eso generalmente no resulta. Por eso Jesús nos invita a tomar la iniciativa. Y aquí cae muy bien la oración atribuida a San Francisco de Asís. Oh Señor, que nos busque tanto en ser consolado, cuanto consolar, ser comprendido, cuanto comprender, ser amado, cuanto amar, porque es dándose como se recibe, es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando, como ese es perdonado, es muriendo, como se resucita a la vida eterna. Amén. Por último, Jesús nos pide que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, que es el camino que lleva a la vida. Cortar camino, quemar etapas, buscar las cosas fáciles, salirse con la suya, es el camino ancho, que aparentemente nos muestra el camino más fácil. Y es el camino que nos muestra el mundo, los medios de comunicación, los amigos superficiales, pero que no llegan a buen puerto y que están lejos del camino del Señor. Este camino en la cual Jesús nos dice, cargad con mi yugo, que mi carga es ligera. Porque en ese camino no estamos solos, en el camino estrecho vamos con Jesús. Oremos, Virgen María, ayúdame a tratar a los demás como me gustaría que me trate. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de ustedes. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día. ¡Gracias!